Este año el Instituto Tecnológico de Hermosillo tendrá 100 espacios disponibles para jóvenes repatriados de Estados Unidos, informó el director de la institución, Adolfo Rivera Castillo. Indicó que esta acción forma parte del programa Puentes, que promueve la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Señaló que con este programa los denominados Dreamers tendrán la oportunidad de revalidar materias y homologar los planes de estudios de las universidades norteamericanas con los del ITH para incorporarse a cualquiera de las 10 carreras profesionales o 4 posgrados. El programa consiste en eliminar todas las trabas burocráticas que existen en las instituciones para que estos jóvenes regresen a México y puedan continuar sus estudios sin problemas, expuso el director del ITH. Para promover la oferta educativa de esta universidad, entre los jóvenes mexicanos radicados en Estados Unidos, Rivera Castillo apuntó que personal de la institución acudirá a la Comisión Sonora Arizona. Con información de Ángel Lozano para el Imparcel.com, Ernesto Lugo.